Daré ahora la palabra al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala para que rinda su informe oral. Tiene diez minutos para hacerlo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, honorables jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como parte del Estado guatemalteco, reconozco en ustedes la competencia que tienen para conocer esta solicitud de medidas y, es más, estoy consciente de la carácter interseccional de los derechos humanos. La justicia es un derecho humano, no hay que perderlo de vista. El derecho al trabajo es un derecho humano. El debido proceso también es un derecho humano. Y ambos, los tres derechos, mejor dicho, han sido vulnerados de forma flagrante por el Estado guatemalteco. Tengo que reconocer que no es un hecho casual, como dijeron mis antecesores, sino es como la guinda al pastel en el proceso de computación del Estado que estamos sufriendo. Al principio escuchábamos discursos de la soberanía cuando comenzó la CICIG a tener logros. Ahora se escuchan argumentos ideológicos, mentiras amas, son falacias, ni la soberanía ni la ideología. Lo que quieren los actores políticos y económicos es seguir con sus privilegios y aumentarlos. Y por eso es que la decisión desafortunada, ilegal y arbitraria de la Fiscal General Consuelo Porras, pues fue contundentemente rechazada a nivel nacional e internacional. Porque Juan Francisco Sandoval solo es la cabeza del equipo de la FECI, pero representa un grupo de fiscales independientes que han hecho su trabajo y lógicamente la corrupción se enraiza y toca intereses sensibles. Las y los operadores de justicia han trabajado por fortalecer el sistema de justicia y se encuentran enfrentando acciones sistemáticas contra su labor e independencia, que está en grave riesgo. Son víctimas de amenaza, su vida, su integridad personal. Los ataques que hoy se dirigen al exfiscal Juan Francisco Sandoval y han sido dirigidos por otros operadores de justicia como jueces, también ese hostigamiento pues tiene como estrategia de legitimar y obstaculizar la función de impulsar la separación de cargos y procesarlos penalmente por realizar su labor, objetividad e imparcialidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La remoción de Juan Francisco Sandoval, quien ha sido reconocido y premiado en el país y en el exterior por su labor, con una escalada en este mismo proceso, es el nuevo objetivo de un grupo perfectamente articulado para capturar al Estado. Ha tenido grandes avances en el desmantelamiento de las instituciones. Uno a uno los funcionarios íntegros han tenido que salir al exilio y eso realmente es una señal alarmante. Ha pasado en otros países, Nicaragua, Venezuela. Hoy estamos ya ante las puertas de un régimen autoritario en Guatemala. La remoción que de manera arbitraria les realizó la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Aporas, en una forma de intimidación y amedrantamiento por el ejercicio independiente de su función, derivado a las investigaciones que cada vez iban más enfocadas para los que ostentan el poder ejecutivo y también en algunas cortes del país. El día de los hechos, Juan Francisco Sandoval, pues tuve como procurador que verme la necesidad de dar la acogida correspondiente en la sede de la institución para dar una conferencia de prensa importante donde dio a conocer todos los detalles que han venido acumulando para ese momento fatídico del 23 de julio del año de este presente año. Simultáneamente, en otra muestra de intimidación, el ministro de Gobernación, Henry Reyes y el jefe de la policía, se presentaron personalmente a la PDH, supuestamente a ofrecerle protección al fiscal, pero fue simplemente que querían amedrentarlo. Tras conocerse el despido, cientos de guatemaltecos salieron a las calles a protestar porque consideran un paso más hacia la construcción de un estado que no persigue necesariamente el bien común. Afortunadamente ese día se tuvo el apoyo de UDEFEGUA, que es la Unidad de Protección de Defensores de Guatemala, y solicité el apoyo del embajador de Suecia, quien solidariamente fueron que me acompañaron para ese momento tan triste, porque a nadie le gusta dejar su familia, sus compañeros de trabajo, su vida de un día para otro, a la frontera con la hermana República de El Salvador, que con mis colegas de derechos humanos de la Defensoría de dicho país, pues le dieron el traslado para estar en resguardo. Estamos tratando de evidenciar, más allá de formalismo, de artículos, estamos hablando de derechos humanos. Es importante que se restituya al fiscal Juan Francisco Sandoval para dejar un precedente a cualquier estado que piense que estamos viviendo en épocas que ya habíamos pasado en las democracias, donde la arbitrariedad prevalece y la justicia tiene que ceder ante el poder económico y al poder político. Por eso, como procurador de derechos humanos, valoro este espacio y como institución del Estado. Sí, reconozco y reitero la competencia de ustedes y la esperanza en que ustedes otorguen las medidas solicitadas y se siente un precedente para que esto nunca más vuelva a pasar por cualquier estado en nuestro continente. Muchísimas gracias, señora presidenta y honorables jueces. Muy amables.